Antes de leer lo que tengo que leer, quiero manifestar mi agradecimiento, mi aprecio. Y sí, mi aprecio al maestro Farley Velázquez, que a pesar de que no fue maestro de música, fue un gran maestro de vida, fue una gran persona en mi vida, que me hizo crecer como artista, me hizo crecer como persona. Y quiero dedicarle esta obra a él, Puente de Luna, basada precisamente en una poesía, de Federico García Lorca, llamada Ciudad Sin Sueño, un nocturno de Brooklyn Bridge. No duerme nadie por el cielo, nadie, nadie, no duerme nadie. Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas, vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan. Y el que huye con el corazón roto, encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto, bajo la tierna protesta de los astros. No duerme nadie por el mundo, nadie, nadie, no duerme nadie. Hay un muerto en el cementerio más lejano, que se queja tres años, porque tiene un paisaje seco en la rodilla. Y el niño que enterraron esta mañana, lloraba tanto, que hubo necesidad de llamar a los perros, para que callase. No es sueño la vida. Alerta, alerta, alerta. Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda, o subimos al filo de la nieve con el coro de las dahlias muertas. Pero no hay olvido ni sueño, carne viva. Los besos atan las bocas, en una maraña de venas recientes. Y al que le duele su dolor, le dolerá sin descanso. Y al que teme la muerte, la llevará sobre sus hombros. Un día, los caballos vivirán en las tabernas, y las hormigas furiosas atacarán los cielos amarillos, que se refugian en los ojos de las vacas. Otro día, veremos la resurrección de las mariposas disecadas. Y aún andando por un paisaje de esponjas grises y barcos húmodos, mudos, veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de nuestra lengua. Alerta, alerta, alerta. A los que guardan todavía huellas que desarpa y aguacero. A aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente. Guaco el muerto, que ya no tiene más que la cabeza y un zapato. Hay que llevarlos al muro donde iguanas y cierpes esperan, donde esperan la dentadura del oso y la piel del camello ceriza con un violento escalofrío azul. No duerme nadie por el cielo, nadie, nadie. No duerme nadie. Pero si alguna criatura cierra los ojos, azotadlo, hijos míos, azotadlo. Hay un panorama de ojos abiertos y amargas llagas encendidas. No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie. Ya lo he dicho. No duerme nadie. Pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes, abrid las escotillones. Para que vea bajo la luna, las copas falsas, el veneno y la calavera en los teatros. No duerme nadie. 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 No duerme nadie.